Se acaba de estrenar el capítulo 6 de la segunda temporada de la historia de Digimon Rearice, titulado La prueba de los Deva, o la del cara a cara. Era un día tranquilo, estaban todos en la cafetería de siempre, incluso estaba Mon tomándose un café, por primera vez parece, ya que no pierde ocasión para investigar más sobre el mundo humano, del cual parece no sabe nada, cuando de repente Keito les explica que recibió un correo escrito en Digimoji que enseguida descifran gracias a la ayuda de los Digimon, que sí conocen este idioma, y en el que Cumbiramol, uno de los doce Devas que sirven a las bestias sagradas, y el que ya lo había ayudado anteriormente, le pide que vayan a la localización exacta del mundo digital, el cual les deja las coordenadas en el correo. Una vez llegan allí, les dice, y nos recuerda, que las bestias sagradas se pusieron a dormir dejando a los Devas al mando, con el objetivo de proteger el mundo de la desestabilización debido a los puntos digitales creados por los espirales. En medio de la conversación, Chirinmon se pone a pelear con Vajiramon, y le demuestra que es digno del poder que le prestó la última vez como agradecimiento, y gracias al cual pudo evolucionar en su forma mega Mithamamon. Y después de esta pequeña interrupción, el favor que les pide es convencer a los demás Devas que están desperdicados por cada una de las zonas del mundo digital y que no están muy a favor de una cooperación con los humanos. Empiezan por tres de los que sí conocen su ubicación, así que los Tamas deciden dividirse y se dirigen hacia donde se encuentran estos Devas. El primero es Vicaralamon, un Digimon que no piensa mucho y solo se dedica a destruir espirales creyendo que así se solucionará todo. Michi y Erismon lo detienen y después de eso decide unirse a ellos. El siguiente es Vicaralamon, de quien se encarga Keito. Se trata de un Digimon un poco extraño, que ha de perder el tiempo, el tiempo es oro, y no tiene ninguna intención de mover un solo dedo si cree que no va a sacar algo. Así que Keito le muestra su aparato de detector de espirales de puntos digitales y aprovechan para luchar contra las espirales que aparecen y demostrarle así su poder y de esta manera también logran convencerlo. A Mayo le toca la peor parte con Michi y Erismon, un tipo un tanto agresivo que haría cualquier cosa por ganar una batalla. Y al igual que Vicaralamon, solo confía en la fuerza y también quiere ver si el poder que recibieron lo pueden dominar. Empieza a pelearse con Mitamamon, pero como no logra encontrar su verdadero cuerpo y así nunca podrá vencerlo, decide ir a por su punto débil y atacar a Mayo. Pero Mitamamon es muy rápido de reflejos y lo ataca antes que pueda dar un paso más hacia ella. Acto seguido lo cura con su poder regenerador y así es como finalmente logran también convencerlo completamente. De camino al punto de encuentro común, Vicaralamon se encuentra con Machindramon, la máquina de matar descontrolada que empieza a quemar todo el bosque, pero se retirará cuando reciba la orden oportuna. Por otro lado, Kazuma ve de refilón a Takumi pasar y lo sigue hacia dentro de una cueva donde hay a Nassinduramon, a quien Gaiomon, el Digimon de Takumi, lo está atacando sin piedad, con el único objetivo de arrebatarle su porción de Digicor que obtuvo de las bestias sagradas. Pero Sinduramon se niega a entregárselo a un humano que coopera con los espirales, cosa que Takumi niega al solo estar interesado en ese poder. Pero Vicarmon no puede resistir, ver ese dolor de Sinduramon y se intromete cuando Takumi estaba dispuesto a acabar con la vida de Sinduramon al no serle de utilidad si no le da lo que quiere. Kazuma, decepcionado con el comportamiento de Takumi, intenta abrirle los ojos, ya no es aquel al que admiraba. Pero Takumi no responde y pretende atacarle si se sigue intrometiendo y justo cuando Gaiomon se dispone a acabar con el pequeño Vicarmon, este evoluciona en Grismon y se defiende, pero Gaiomon contraataca con su Meteor Flame y sigue sin poder competir contra un Digimon de nivel Mega. Afortunadamente, el momento oportuno es salvado por Seville Hagmon y en ese momento Gaiomon usa su reactor y hace volar la cueva por los aires, logrando su objetivo y escapando una vez más. En el próximo episodio, en el mundo real, seguirán apareciendo los puntos digitales y en varios puntos de la ciudad ha sido vista la silueta de un ángel. Persiguiendo ese extraño fenómeno, Michi se encontrará con Sara, ese tamra que vimos anteriormente, y su compañero Gaiomon, dentro de un punto digital. Y aunque Sara hará cañadientes, lucharán juntas, hasta que finalmente el ángel se aparezca ante ellas. No os perdáis el próximo episodio, titulado Persiguiendo la silueta del ángel, la lucha conjunta con Sara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!